he dicho dicho jajaja la verdad lo diablo bueno con este pichito ya te van a agarrar de pato ya te marcaron ya te marcaron ya te marcaron a la deis y que le recuerda a alguien pero no soy yo en versión pequeña pero rico Es que vienen bien apretados Vienen apretaditos Y ahí va a ir el forro Y ahí vamos a echar un poquito El polvo mágico Sí, cueteros de propiedad La fábrica de cuentas No va a contratar Tenga horas de estar haciendo esto Solo para que los puro no los haya enseñado Imagínate, tienen dos horas De estar en esto Para que venga y reviente como la de Pei Cuatro, luego dos cuatro De verdad que Eso es lo único que no se desperdician Porque se logran reventar todo Bueno, sí Por etapa va a ir Yo les dije Sí, claro, ahí está grabado Yo dije Si revienta bien la hice con papichua Y la Daisy Si revienta mal Solo la Daisy la hice Y la Daisy ni siquiera Yo como reventó Es que es Ay, Daisy La verdad a mí me da miedo Los cuentes En ese Mira Ahí sí Daisy Mira Sí andabas con miedito Pero andabas disfrutando también Porque tirabas, corrías Tirabas, corrías Pero ahora Nosotros allá Y vos allá adentro Yo creo que en ese momento Ni con este tirro poniéndole así Ah, sí, sí De este tirro, miren De este tirro No le bajamos Si andabas tan inhumada Que Dios me guarde, hija Sí La sonrisa que anda ahorita bien llamativa A mí me hace que ve A mí me hace que ve A mí me hace que ve A mí se me hace que le diga Yo quiero estar pelón Como usted El bicho te acabas de ir Y estuvo así de rapidín Pues sí, se me acaba de ir Oh, rapidín A mí me hace que A mí me hace que Todos estamos esperando la noche buena Y ella la recibió Yo digo, eso porque me va a poner celoso Uno por ahí Ah, sí Ah, Armando ¿Qué se hizo Armando? Armando No está Nos está agarrando la noche Fíjense Faltan cuatro horas para las doce A las siete y media Las ocho van a ser Las ocho van a ser ya ¿Qué tiempo que me sale en vivo? Ocho Pues ya a las ocho supongo Y todavía falta la cena Y falta la cena Falta la comida Falta la guerra Falta el baile Faltan las doce Falta reventar esta ¿Y la guerra? ¿Pero eso acá no las doce? ¿Cómo? ¿La cena? Sí, tenemos que hacerlo así Pero falta ponerlo en las mesas Para la cena ¿Va a ser alguno? ¿Va a ser alguno? ¿Va a ser alguno? Pues sí, pues El seco El diablo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Ya nos falta mucho? Sí, sí, sí No le quitamos tiempo Y nosotros vamos a ponerla Vaya, vaya, vaya ¿Dónde? Tío Barba Cuidado, va a terrorista Va a terrorista Cuidado Terrorista La vista Pica la pólvora Yo ando con mi vida No veo como va el tío Barba Así Y sé que me abaltiza Se quemaba Si son las naves Que le fuera a zampano Que me renanza Que me abrazado, güey Que pica la pólvora Sí, pica, pica, pica Es que es como un químico La pólvora es químico Y ahora si hay ambiente navideño Aquí, mire Ah, sí, se nota Las luces O sea, las luces Sí, va, pero Las de antes Es como que Chiclín, ya, güey Arrón de nuevo Ay, ay, ay Esa cartera ¿De quién será? Mucha que han dejado ahí ¿Y qué? Ah, muchas, les quiero presentar algo Miren No, no, no está aquí Pero, pero, pero Se los quiero presentar yo Porque soy gran metido ¿Y qué? Esto es para la cena Pero ¿No vi que no lo hace? ¿Qué? Miren No, lo que no lo hacen en fuerza Estas son de las cosas Que he hecho la subitora Ajá Pero es que Es que están unos mega guau Yo no sé si ustedes Andan un tiempo de verlos No, no estoy bien Entonces andemos de metido Y os esperamos que ya A lo mejor los vea presentando No, es que no sé dónde está No sé dónde está ¿Qué se puede darlo a la tropeza? Ah, el simbolado grande No, o hay uno Hija, que yo lo vi Bueno, mejor esperamos Que ella Sí, mi amor Moli Mira, mamá ¿Por qué no te vayas por los chorros? Pues allá te gusta pasar a vos ¿Y las vacas que les hicieron? Ah Las vacas Ahí están Pero como yo no tenemos que reventar Y no que en otro lado Ah ¿A usted que no vamos a ir hasta allá? Pues no, allá está allá va Pero por lo menos ahí por el palón ¿A quién? Ah, llévatelo A ver, eh Que se las lleve la chiquita Sería bonita A ver, eh Decirle a Giovanni Que te ayude Sí, decirle a Giovanni ¿Ah? ¿Va? Que bonito de la chiquita Va, entonces hay que traerme Hay que poner aquí la menza para la cena Unas Por lo menos unas seis Quizás Una, dos, tres, cuatro, cinco Por lo menos ¿Y sillas? ¿Se va a poner algún adorno? ¿Una mesa o no? ¿Un adorno? ¿De este manteles? Manteles Rojo y verdes No, 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 no No siento así como que Gran hambre Como otra vez Mire, ve Y ahí tuve que hacer No, porque con mamá Acabamos de comerme Es que yo comí Pero tú no me comí dos piezas de pollo Como usted Yo sí me comí dos Pero no tengo hambre Yo me comí un pedazo de pollo Un poquito de arroz Y la tortilla Y eso fue todo Y de ahí no comió nada más Había donde la abuela fui Y me dieron un poquito Porque la abuela estaba a rogarme Y rogarme que me comiera Y ya fuiste a comer pues No, pero es que ya le voy a enseñar La porción que le pedí Para que vea Que mi abuela y mi abuela me quedaron Una gallina entera Para traerla para acá Para que yo comiera Y ya por qué no me trajo Y ahí que lo habíamos compartido En la mesa Un poquito de huevo Un poquito de huevo Un poquito de huevo Un poquito de huevo que le pedí Tela que había hecho todo el día Hija La estuve esperando Para el ejercicio La estuve esperando Para el ejercicio Tela También se vea divertido Había que chico La pasábamos Hubo un incendio Lo tuvimos que ir a pagar Bien original Hola Ya van a la pierna Hola Franklin Ya van a la estela Le dije porque dijo Que iba a venir a ver Nunca vino Sí, Frank Hola Mucha Ok No, no Así nomás haría Porque Yo vine a meter Y yo vine yo Y acá salían carros Disponibles Entonces después Le mandé un arco de pollo Voy a ocupar la camioneta Para ir a Sevilla Y entonces Después vine yo Para acá Para mi casa Y viene llegando La Jenny Y me dice Vamos a Sevilla Me dice Sí, para allá iba yo Y entonces A lo largo Y entonces ya después Me dice Me dice Mejor vamos a Carazúce Y me pregunto Que si Nada, no O sea Nada, no A la Jennifer No a la Jenny Porque la conocí La Jenny Como tu nombre Ah, que si no la lleva No, no La ocupada No, no Tuvo que ir A los almendros A dar una ayuda Dos camas Llevaba Sí, porque Sí, pero Posible No, no La llevo Nada Porque No, pero Si fue allá Vamos a ir A las seis Me dice A la sucia De la mañana A las ocho Me dice Pasaron las seis Y nada De la mañana A las ocho Y media Le dije Porque yo sabía Me dormí A las tres Y media De la mañana Prácticamente Y desperté Como a las siete Y luego Me volví a dormir Porque yo dije Entonces no voy a hacer nada Y mejor me quedé Dormida Luego desperté Y ya viene Y ya viene Y me dijo Que la llevaran Entonces sí ¿Le crees? No Pero de ahí Tampajera 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aquí en toda la zona Y allá no me miran Cohetes No me miran papeles Solamente ahí En las ventas Que están Vamos a dar una vuelta En el carrito Y a ver si es cierto Que está quemado Lleguemos al quebracho A ver si hay No, no, no Porque no voy a hacer Es que si vamos tirando morteros O sea Si podemos Pero si le cae A alguien Van a reclamación Y después van a ir a buscar Aquí guerra Y nosotros no estamos listos Para tener guerra Lleguemos un rollo Pues más chivo ¿Por qué? Porque La chiquita esta ¿Usted maneja? Hay un trago Lleguemos el teléfono Dale Yo no lo hago Yo tampoco Cama ahí ¿Por qué? Pero ahí Si caen Dentro de uno Y pues si va Y todos vamos a andar allí Salimos todos Subite adelante Dale Dale Cama Me voy a ir Lleva la chiquita Vos me vas a llevar la chiquita Ah, sí Usted llévese la tela O algo Vamos a quitar el teléfono Porque no te puyas Y ¿Dónde viene el pie? O sea Vamos a reventar el pueblo Y después Lleva la chiquita El diablo ¡Ficha, traigan encendedores! Aquí llego yo Para el ataque Allá atrás tiene que ir el diablo ¡Yo estoy ahí! No vas a ir Ah, va a buscar ambiente Vamos, sí ¿Por qué? Ah, puede ir como con él No Allá atrás con el sábado Con el diablo Andate Subite, sentate porque no respondo a nadie si todo apagado todo apagadísimo y me trajiste los cheques hasta me tardes porque ahí usted nunca está pero aquí cabe no es que pero tiene que darse chineada yo tengo que darse chineada si no llevo un encendedor vos vas a chinear sapo yo lo voy a chinear yo lo voy a chinear llevas encendedores? no no después le dan otro rollo si hombre cama sin paja va a ver que no es mentira lo que le digo está todo apagado pero ahorita regresamos ok bye bye bye